Estaban reunidos en torno a la mesa, Madame Rochette, la hermosísima Greta Gary, Gregorio Parquinos, alias El Greco, y Calimán, a quien consideran un miembro más de la organización criminal. La anciana paralítica exclama, El Greco, acompañado de Fabricio y Tony, se apoderaron de 20 millones de dólares e inflamantes billetes guardados en una de las bóvedas del Banco Mundial. En pleno corazón de Nueva York. Los azules ojos de Calimán brillan intensamente. Está a punto de descubrir el proyecto del Día Negro. Bien, bien, pero ¿cómo llegar hasta la bóveda si hay un infalible sistema de alarmas, una cadena de puertas metálicas que cierran automáticamente? Dígame, ¿cómo planean efectuar un robo imposible? La anciana sonríe burlona, entrelaza las manos mirando fijamente a Calimán y... ¿Lo lograremos? De eso no aburre usted la menor duda. No, pero ¿cuál es el plan? Eso no tiene usted por qué saberlo. ¡Greco! No querrá enterarse de todo, ¿verdad? ¡Greco, basta! Soy yo quien le va a responder a las preguntas de nuestro amigo Calimán. Pero, madame, la organización prohíbe... ¡Yo sé lo que prohíbe! ¡Juan, de silencio! ¡No diga más estupideces! El greco apaga el cigarrillo con rabia en el cenicero. Calimán mira fijamente a la anciana y ella sonríe amable. Oh, Calimán, aunque yo quisiera que usted supiera el plan, ¿no podría hacerlo? Nadie sabe exactamente cómo se llevará a cabo. ¿Recibiremos órdenes precisas en el momento indicado? ¿Órdenes de quién? ¿Del jefe máximo de la organización? Perdón, creí que lo haga usted misma. Oh, no, no, amigo mío. Soy tan solo uno de los agentes. Principal agente de la División Europa. Comisionada en este país para colaborar al asalto. Pero, ¿las órdenes vienen del jefe máximo? ¿Y la máscara roja? ¿La máscara roja? ¿Usted sabe quién es? No, nadie lo sabe. La fuerza de la organización estriba precisamente en que nadie sabe quién es quién. No, es absurdo. No se pueden obedecer órdenes sin conocer al cerebro. Es algo que no puede rendir triunfos. Sí, hasta este momento todo ha salido bien. Y ahora planeamos el golpe más espectacular de los últimos tiempos. Imagínese robar en el Banco Mundial. El lugar más protegido por la policía. Apoderar de unos de 20 millones de dólares. Madame, usted me contrató como conseja. Y si quiere saber si va a fracasar la misión, debe darme más detalles. ¡Eso jamás! Silencio, Réko. A menos que desconfíe de mí, Madame. No, no, eso no, amigo mío. Confío en usted. Amigo, sus poderes. Sus poderes mentales y su brillante inteligencia. Pero, ¿no puedo darle más detalles, puesto que los innovó? Calman debe insistir, pero en forma cautelosa. Señora, Madame, sé que usted es súper deseosa para una empresa tan importante como la que planea. Le diré, su signo seriacal debe estar favorable. La vida sobre la Tierra se erige bajo el dominio de los astros. Créame, Madame, todo puede fracasar si no es el día favorable. ¿Pero qué puedo hacer? Darme todos los datos concernientes al robo. Solo así puedo hacer un estudio del factor peligro que la rodea y decirle con exactitud si fracasará o triunfará. ¿Me cree, verdad? Oh, sí, sí, Calimán. ¿Le creo absolutamente? Hay días favorables y días malos para tu acto en la vida. Usted debe confiar. Y de lo contrario, mi presencia entre ustedes no tiene objeto. Sus palabras han desconcertado a la anciana. El greco la mira con inquietud. Bien, Calimán. ¿Haré algo accediendo a su petición? No, Madame. Nadie puede revelar. Silencio, greco. ¿Haré algo para demostrarle mi confianza? Le prometo que en cuanto reciba órdenes de la organización, ¿se lo haré saber de inmediato? ¿Compoime? En cuanto conozca el plan exacto de robo, usted lo sabrá también. Y entonces podrá hacer un estudio actual respecto a mi situación. ¿Y cuándo será eso? Oh, no lo sabemos. Nadie lo sabe. El asalto puede ser mañana mismo, o pasado, o dentro de una semana. Pero usted lo sabrá con suficiente tiempo para escuchar sus consejos. Agradezco su confianza, Madame. Señorita Raggi, usted se presentará mañana mismo en su trabajo y esperará obtener. Le aseguro que usted llevará un papel muy principal en el robo, pero lo sabrá hasta su debido tiempo. Y ahora, buenas noches, amigos. Cada uno tiene designada su habitación. Que descansen, amigos míos. ¡Gracias! 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 Madame Rochette se detuvo ante la puerta de la alcoba y miró de reojo al Greco, quien no podía ocultar un gesto de enfado. ¿Qué le pasa, Greco? Me doy cuenta que esta noche no está usted de muy buen humor, que digamos. Prefiero no hablar, Madame, puesto que siempre estamos en desacuerdo. Todos estamos nerviosos, eso es todo. Me doy cuenta que no ha visto con buenos ojos la presencia de ese singular hombre entre nosotros, ¿no es cierto? Prefiero no decir más. No aprueba el que Calimán pertenezca a la organización. Creo que usted ha sido demasiado benigna con él. Después de todo, es un desconocido, Madame. Y puede ser algo más que un detective. Un agente policíaco que ha logrado filtrarse entre nosotros para investigarlo todo. ¿Un detective? ¿Por qué no? Bueno, esos tipos son hábiles. Bien puede utilizar sus poderes mentales, su astucia y palabrería para impresionarnos y lograr conocer los secretos de la organización. Greco, ¿qué pensaría usted si le dijese que yo también desconfío de Calimán? ¿Qué dice, Madame? No soy tonta, Greco. Calimán me ha impresionado, ¿es cierto? Admiro que es un hombre de gran talento y que tiene conocimientos de la mente realmente asombrosos. Pero, ¿debo volar con cautela? La supervivencia de la organización depende del cuidado que tengamos con todos los actos. Usted le ha hecho saber nuestros planes. Le ha informado del robo. Lo he puesto en antecedentes, ¿es cierto? Pero él ignora cuándo y cómo se llevará a cabo el gran robo. Escuche. Esto no es la información de la organización respecto a él. Ellos dirán la última palabra. Si Calimán es digno de pertenecer a la organización o no, ellos sabrán descubrir quién es su realidad. ¿Comprende? Hasta conocer realmente su identidad. ¿Titaremos detalles precisos o bien lo eliminaremos? Madame, me desconcierta. Calimán está en nuestras manos de una manera u otra. Si la organización acepta su inclusión, se convertirá en un elemento de gran valía. Si por el contrario, la organización nos revela que es un hombre peligroso para nuestros planes, estamos en la posibilidad de eliminarlo. Eso ya está mejor. Sí, que no se preocupe demasiado. Creo que mañana mismo recibiremos informes de la organización y entonces sabremos realmente quién es Calimán. Un impostor. Un detective, estoy seguro. No, 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 no adelantemos hechos. Esperemos que todo llegue a su tiempo. ¿Sería una lástima que Calimán tratara de engañarnos? Pues, he cobrado afecto y lamentaría mucho tener que eliminarlo. Esperemos que la organización autorice su inclusión dentro de los planes. ¿Ahora se siente usted mejor? Sí, madame, sí. Por un momento creí que usted cometía errores, pero ahora me doy cuenta que es usted demasiado inteligente. Por algo la organización le ha dado un sitio preponderante. Buenas noches, Hueco. Que descanse. Ah, madame. Una cosa más. ¿Sí? En caso de que mis sospechas resulten ciertas y Calimán sea un impostor, un detective, ¿me considera usted el privilegio de ser yo mismo quien lo liquide? Ya lo decidiremos a su debido tiempo. Buenas noches, Hueco. Buenas noches, madame. El monótono canto de los grillos se filtra hasta la alcoba ocupada por Calimán y Solín. Por el amplio ventanal de la terraza llega el viento fresco de la noche. Solín, puedes descansar tranquilamente. Yo iré a dar un paseo por los jardines. Necesito reflexionar respecto a los acontecimientos. Calimán, ¿crees que confíen en nosotros como para revelarnos los planes del gran robo? Hasta este momento no hay nada que tener. Madame Roche está a nuestro favor. Pero el greco nos odia. Eso no importa, Solín. Mientras madame esté de acuerdo con nuestra conclusión, dentro de los planes no hay nada que tener. El greco tendrá que obedecer órdenes. ¿Cómo piensas que cometerán el gran robo? Ah, ese es el enigma, Solín. No me explico cómo solo tres hombres, el greco Fabricio y un tal Tony, puedan penetrar al banco y apoderarse de 20 millones de dólares. Si lo logran, será el golpe más asombroso de los últimos años. Lucharemos para evitar que se consume. Yo confío en que madame revele sus planes, entonces atacaremos, Solín. Atacaremos. Calimán avanza hacia la amplia terraza al tiempo que voltea a ver a su pequeño amigo. Vuelve tranquilo, Solín, que mañana será un día de mucho trabajo. Voy a dar un corto paseo para analizar la situación. Calimán se confunde entre las sombras que envuelven la terraza. El pequeño Solín se encoge de hombros y avanza hacia la alcoba. 20 millones de dólares. Es una inmensa fortuna. ¿Y cómo pueden tres hombres robar una cantidad así, en un banco donde hay supervigilancia? Quizá pronto lo sabremos. La señorial figura de Calimán se recorta bajo la tenue luz de la luna. La gran esmeralda de su blanco turbante lanza destellos verdosos y los azules ojos de Calimán miran el cielo estrellado. De pronto, alguien está allí, entre los arbustos. Avanza, ciciloso. Sus pies apenas rozan el césped y las hojas secas que cubren parte de la vereda. Con movimientos felinos se abre paso entre los arbustos del jardín y... Buenas noches. Oh, carreta. La hermosísima rubia descansa sobre una de las bancas cercanas a un kiosco. Bajo la luz de la luna llena, su rostro adquiere bellos matices. Su rubia cabellera cae caprichosa sobre los hombros, apenas cubiertos por la transparente pata que envuelve su cuerpo juvenil. Calimán se sienta a su lado y... ¿Y bien? ¿Debo felicitarlo una vez más? ¿Por? Su audacia no tiene límites. ¿Cómo ha logrado que Madame Rochette le tenga tanto aprecio? Ha sido el camino más corto para continuar mi investigación. El greco lo odia. Sí, sí, es un tipo violento. No admite que alguien más se convierta en jefe. Calimán, ¿qué espera lograr de todo esto? Conocer el plan del gran robo, impedirlo y capturar a los culpables. Si echo por tierra su trabajo, el jefe máximo de la organización, la máscara roja, estará furioso y tal vez... tal vez cometa un error que lo denuncie. Pero, ¿no se ha puesto a pensar que ellos pueden saber quién es usted realmente? La organización es poderosa, tiene contactos en todo el mundo y no le será difícil investigar quién es usted. Sí, sí. Eso sucederá tarde o temprano, pero espero lograr antes conocer sus planes y atacar. Ya que el ataque es la mejor defensa. Francamente, tengo miedo. Usted debe de ser las órdenes al pie de la letra. No haga nada que pueda comprometerla. Y la felicito, Greta, por su cernidad cuando nos presentaron. Realmente parecía ajena a mí. Tuve que contener mis impulsos. Cuando lo vi al lado de ellos, mi primer deseo fue lanzarme en sus brazos y felicitarlo por su astucia. Pocos hombres tienen la serenidad y sangre fría para jugarse la vida con la sonrisa en los labios. Bueno, pero cree que ahora puede hacerlo. ¿Hacer qué? Arrojarse en mis brazos. Ahora no hay nada que pueda impedirlo. Estamos solos y... la noche es hermosa. El manto sereno que cobija siempre a los enamorados. Calimán. Las recias y musculosas manos del hombre increíble se deslizan hasta posarse suavemente en los hombros de la hermosa rubia. Ella se estremece. Sus ojos brillan intensos. Sus labios dibujan una sonrisa sensual. Y sus manos se deslizan apoyándose en el recio tórax del hombre increíble. Calimán. Esto es asombroso. Estamos en medio del peligro. Amenazados continuamente de ser descubiertos. Muy cerca de seres que pueden acerullarnos a tiros en cualquier momento. Y sin embargo... aún podemos hablar de amor. Nadie puede contener la fuerza más asombrosa que guarda el alma. Greta... Greta... Debo confesarle algo. Debo hacerle saber un secreto que a veces mis ojos han revelado en audaz indiscrecio. ¿Qué es? Dígame. Lo sabe, ¿no es cierto? Lo adivina en mis manos que tiemblan al acariciar sus hombros. Aún así me gustaría escuchar lo de sus labios. ¿Qué es, Calimán? Dígamelo. Los azules ojos del hombre increíble tienen una expresión sincera y emotiva. Greta se aproxima más a él que en blando de emoción. ¿Calimán? Se aproximan más. Sus labios casi se rozan. Luego... Interrumpo el idilio. ¿Usted? El greco avanza hacia ellos con gesto de enfado. Debe usted ir a descansar, señorita Greta. Mañana debe regresar a la ciudad muy temprano. Y madame le ordenó que descansara. ¿Me escuchó? Buenas noches, Calimán. Espero verlo pronto. Buenas noches, Greta. Que al descanso sea el bálsamo para sus penas. La hermosa rubia se aleja hasta perderse entre las sombras. Y Calimán mira burlón al greco exclamando... Señor Perquinos. ¿Han de usted tratar de curarse de ese delerio de persecución que lo domina? Los que padecen ese trauma terminan siempre locos. ¡Imbécil! Se cree muy seguro de sí mismo. Pero ya veremos qué sucede cuando recibamos el informe de la organización. Al día siguiente en la alcoba de Madame. ¿Adelante? El greco aparece en la puerta, entrando con movimientos parsimoniosos. En sus manos lleva un paquete pequeño. Madame, lo que esperábamos ha llegado. Desenvuélvalo y póngalo sobre la mesa. El greco desenvuelve el paquete y muestra la pequeña grabadora de cinta magnetofónica. Aquí está lo que esperábamos, Madame. El informe de la organización respecto a la identidad de Calimán. ¿Ponga la grabadora sobre la mesa? ¿Dónde se encuentra Calimán? Desayunando con el muchacho, Madame. No sospecha nada. La señorita Greta salió muy temprano rumbo a la ciudad. Debe presentarse a su trabajo tal como estaba previsto. Magnífico. Bien. Pues ha llegado el momento de saber realmente quién es Calimán. Y si la organización autoriza su inclusión entre nosotros... O bien, ordena que sea eliminado por peligroso. Haga funcionar la grabadora, Greco. Y escuchemos la voz de la máscara roja informándonos todo respecto a Calimán. La organización ha descubierto quién es Calimán. Será condenado a muerte. El gran robo de 20 millones de dólares se llevará a cabo. Calimán podrá impedirlo. Madame Rochette mira complacida al Greco, quien deposita la pequeña grabadora en la mesilla de centro. Ha llegado el mensaje de la organización, Madame. Ajá. Y ahora nuestras dudas se desvanecerán. Y sabremos a qué atenernos respecto a nuestro amigo Calimán. La anciana paralítica entrelaza las manos y sonríe amable. El Greco avanza hacia la mesilla. Estira la mano para conectar la grabadora. Ahora, en unos segundos más, van a saber realmente quién es Calimán. O al menos, lo que la organización ha logrado investigar. El Greco presiona el botón y la grabadora comienza a funcionar. Buenos días, Madame Rochette. La voz de la máscara roja. Este es un mensaje exclusivo para usted y para el señor Gregorio Parquinos. Si alguien más está escuchando, le sugerimos, sustenta la grabación. No hay cuidado, estamos hoy. Silencio, Greco. Siempre la hemos considerado como una de nuestros mejores agentes. Pero esta vez, Madame, usted ha cometido un grave error. ¿Qué? Ya lo decía George. ¡Carré la boca! Usted ha cometido un lamentable error. La inclusión de ese hombre llamado Calimán no solo es un error, sino que pone en peligro a nuestra organización. Usted se ha dejado impresionar por ese hombre, que no hay duda es sabio, astuto e inteligente. Pero es un enemigo acérrimo de la organización. ¿Es posible? ¿Es posible? Escuche a continuación la identidad de ese hombre al que usted le ha revelado parte de nuestros planes. Calimán, llamado el hombre increíble, es un agente internacional de investigaciones, conectado con todas las policías del mundo. Un sagaz deceptive que mantiene una lucha eterna contra el hampa. Conocido en los cinco continentes, respetado por su astucia, valor y sangrecía. Tiene asombrosos poderes mentales. Es un maestro en lucha cuerpo a cuerpo. Mantiene vivo un juramento de exterminio de la delincuencia. Su religión lo obliga a caminar por el mundo tratando siempre de implantar la justicia y castigar el crimen. Jamás ha matado a un ser humano. Pero es tal su habilidad que siempre resulta vencedor en cuanto a empresa a cometer. ¡Maldito sea! Tenemos datos precisos de que Calimán lucha contra la organización. Y sospechamos que ha estado involucrado en la muerte de varios de nuestros agentes como Luigi Giovanni, Sebastián San Pietro, Julius Fleck y el capitán Jan Scarlo. Sospechamos también que ha sido Calimán quien ha echado por tierra varios de nuestros golpes. Y ahora ha logrado hacer contacto con ustedes, conocer parte del plan del Día Negro. Y eso, madame José, es un grave error de su parte. Calcián está pálida, desencajada. El greco aprieta las mandíbulas en gesto de furia contenida. En condiciones normales. Esto afectaría su eliminación inmediata, madame. Pero tomando en cuenta que estamos a punto de acestar el golpe más ahogado, el plan del Día Negro. No hay tiempo para represalias, puesto que usted debe dirigir el asalto al Banco Mundial. Por supuesto que todo debe continuar tal y como estaba trazado, pero Calimán debe ser eliminado. Calimán y el muchacho que lo acompaña llamado Solín no deben vivir más tiempo. Usted permitió que ellos se administraran a la organización y usted debe poner el remedio. Confiamos plenamente en que cumplirá la orden de ejecución contra ellos antes de llevar a cabo el plan del Día Negro. De lo contrario, Calimán puede intervenir peligrosamente. Esta es la orden, madame por hacer. Termine a Calimán y al muchacho sin terminar el tiempo. Si fracasas, considere ser eliminada, madame. Porque la organización no puede aceptar más errores. Eso es todo. Buena suerte. Una vez concluido el mensaje de la organización, la pequeña grabadora se destruyó automáticamente mediante el fuego que la convirtió en cenizas. Madame Rochette ahora está inmóvil, impresionada, pálida. El greco aspira con fuerza diciendo... Yo tenía razón. Calimán es un maldito impostor. ¿No puedo caerlo? ¿Cómo no estoy capaz de engañarme? ¿Cómo pudo volarse de mí? Él es muy astuto. Esto mancha mi hoja de servicio dentro de la organización. Y pone en peligro su vida, madame. Ellos no dudarán en ejecutarla si no actúa rápido. Así que Calimán es un famoso investigador internacional, ¿eh? Y nosotros, que lo obligamos a pertenecer a la organización mediante amenazas, sin saber que haga precisamente lo que él buscaba. Pero todo tiene remedio, madame. Calimán está cerca de nosotros. Confiado en que nos ha engañado. Ahora mismo voy a darle su merecido. ¡Cerré! Voy a llenarle el cuerpo de todo. ¡Escóchele, digo! Usted no haga nada hasta que yo lo ordené. Pero, madame, usted ya se ha equivocado bastante. ¡No sigo dando las órdenes! Pese a todo la organización, sigue confiando en mí. ¡Y me confiere la autoridad y mando! ¿Qué piensa hacer? No tenemos mucho tiempo. El proyecto del Día Negro está en marcha. Y Calimán puede interferir. ¡Descuide! Calimán no vivirá mucho tiempo. No tendrá oportunidad de investigar nada más. Pero, madame... Matarlo ahora, que un tiro en espalda sería fácil. Y eso no compensaría mi poder. No, no. La muerte de Calimán debe ser planeada con más inteligencia. Y vos se le pagará cara a cara a su burla. Llevo verlo arrepentido de haberme burlado. Llevo verlo derrotado. Entonces mi venganza se tira a cumplida. ¿Qué piensa hacer? Calimán y el muchacho están allá abajo, en el comedor. La anciana aspira con fuerza. Su rostro ha recobrado el color. Y sus labios dibujan una sonrisa siniestra. Vamos con ellos. Tendremos mucho gusto en saludarlos. Escuche bien, Greco. Cuando yo le dé la orden, usted golpeará a Calimán por la espalda. Solo eso. Apenas será el principio. Me voy a focazar. Cuando estemos con ellos, usted se colocará a la espalda de Calimán sin despertar sospechas. Calimán es muy astuto. Podría defenderse. No le daré tiempo. Eso es lo que necesitamos. Recuerde. A una indicación mía. Déjale con toda su fuerza. Pero sin matarlo. Necesito vivo. Para hacerle pagar caro a su burla. ¿Vamos? El sol de la mañana se filtra por el amplio ventanal de la terraza. El canto de los pájaros llega hasta el lujoso comedor como una música de optimismo. Calimán y su inseparable amigo Solín permanece sentado ante la mesa disfrutando de un frugal desayuno. Un mozo de librea los atiende con esmero. Y es sin duda otro miembro de la organización. Calimán se muestra sereno y tranquilo. Sin imaginar siquiera que Madame Rochette ya lo ha descubierto. En cuanto el mozo abandona el comedor, el pequeño Solín dice en tono cauteloso. ¿Cómo ves la situación? Todo está correcto, Solín. Nos hemos ganado la confianza de Madame Rochette. Y pronto conoceremos los planes del temado Día Negro. Sabremos cómo piensan realizar el vaso asalto al Banco Mundial en pleno corazón de Manhattan. La señorita Greta se fue, ¿verdad? Sí, sí. La vi abandonar la casa al amanecer. Ella estará ya trabajando en el edificio del banco y dispuesta a cumplir las órdenes previas al que harán asalto. ¿Y cómo podrán apoderarse de 20 millones de dólares? Eso lo sabremos muy pronto, Solín. Yo creo... Oh, cuidado. Entienden. Buenos días, Madame Rochette. Calimán y Solín se ponen de pie mientras el greco avanza empujando la silla de ruedas de la anciana. Oh, sigan sentados, por favor. ¿No quiero interrumpirlos? Gracias, Madame. Déstase usted bien. Oh, magníficamente. Es una hermosa mañana, ¿no es cierto? Oh, sí, sí, Madame. Calimán y Solín vuelven a sentarse mientras el greco acomoda a la anciana frente a la mesa. Luego se desliza tranquilamente hasta quedar justamente a espaldas de Calimán. Y ya verás lo que te espera, mamito. Acaricia su revólver oculto debajo del saco. Madame Rochette sonríe amablemente tratando de captar la atención de Calimán. ¿Y usted descansó bien? Sí, sí, Madame, sí. El señor Parquinos es quien se ve un tanto preocupado. Estoy bien, gracias. Calimán, ¿no se arrepiente usted de trabajar en mi servicio? Oh, no. Por supuesto que no. Realmente es emocionante estar a su lado. Siempre quise vivir los peligros del mundo de Lampa. ¿Y qué piensa de nosotros? ¿De nuestros negocios? Deben ser muy lucrativos. A propósito, ¿en mi dirá usted ya cómo planean efectuar el gran robo? Tiene mucho interés, ¿de verdad? Los azules ojos de Calimán están picos en la anciana. Mucho, sí. Debe ser un plan ingenioso para apoderarse de una fortuna en un edificio vigilado por la policía. Oh, sí. ¿Es un plan muy ingenioso? ¿Querá conocer detalles? Ah, por supuesto, sí. Soy todo oídos. La anciana mira intencionadamente al greco. Este aprieta el revólver oculto. Ha llegado el momento de atacar. ¿El greco le llega algo interesante? Sí. ¿Ahora mismo? Solín alcanza a ver cómo el greco desenfunda su revólver y... ¡Cuidado, Calimán! ¡Esto, mi gatito! Ahí hay la nuca del hombre increíble, quien se derrumba pesadamente. Suelen quedar anonadados. ¿Pero qué han hecho? ¿Greco? ¿Amagan, muchacho? Sí, madame. Empieza nuestra venganza. Calimán permanece tirado sobre la alfombra, inconsciente a causa del brutal golpe en la nuca. El greco termina de atar fuertemente al pequeño Solín, quien mira desesperado a la anciana. Madame Rochette debe a pequeños sorbos la taza de té. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Cierra la boca de una vez. Si no quieres que te dé una lección. Será mejor que obedezcas, muchacho. No vamos a tener ninguna consideración contigo. ¿Pero, madame, qué significa eso? ¿Por qué han golpeado a Calimán? Somos... Somos sus amigos. ¡Oh, basta de tonterías, muchacho! Que bien sabemos quiénes son ustedes. ¿Lo saben? Totalmente. Creyeron que era fácil burlarse de nosotros, ¿eh? Pensaron que podían descubrir nuestros planes. La organización es demasiado importante para permitir que los intrusos echen por tierra a los planes. Solín valideció. Estaban descubiertos. ¿Greco? Calimán recobrará el sentido muy pronto. Voy a dispararle a quemarropa, madre. El greco apunta con su revólver directo a la cabeza de Calimán. ¡Oh, no! ¡No! ¿Quieto, greco? Es usted muy impulsivo. Pero, madame... Tengo otros planes para nuestros amigos. Matarlos ahora se veía demasiado fácil y tendríamos el problema de deshacernos de tus cadáveres. Sí, los llevaré, hijos de aquí. Calimán está despertando. ¡Iyéctelo, puerto! La anciana extrae de un bolsillo una aguja y jeringa hipodérmicas que ofrece al greco. ¡Décelo en la vena! Es un fortesnazo chico que lo mantendrá inconsciente durante varias horas. ¡Dese a cruza! Solín, atado de manos a la espalda, ve angustiado como el greco empuña la jeringa hipodérmica. Levanta la manga izquierda de la blanca casaca de Calimán y clava la aguja en la vena. ¡Quieto, maldito! ¡Quieto! Que esto te dejará tranquilo. El líquido narcotizante se filtra en el torrente sanguíneo de Calimán. Solín aprieta los labios en queso de angustia. Madame Rochette da el último sorbo a su taza de té. Bien. ¿Has terminado, hueco? Sí, madame. Ahora nuestro inoportuno amigo que estará inconsciente durante varias horas. Amadele las manos a la espalda mientras doy las órdenes para partir. La anciana, descuelga el auricular telefónico. Preparen el helicóptero, nos vamos de aquí. ¡Adiós! 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 Luego mira al pequeño Solín Muchacho, dime ¿Tienen contacto con la policía? ¿El mal ha revelado lo que sabe? ¡Oye, responde! No diré una sola palabra ¡Maldito mocoso! ¡Ay, Madreco! ¡Ya usted impulsivo con el niño! Después de todo ya tendremos tiempo para interrogarlo diviamente Bien, es hora de marcharnos Escuche, Reco Ahora mismo me llevaré a Calimán y al muchacho a nuestro refugio de Niagra Pols Solo me acompañará el piloto Y yo, Madame Usted tiene que trasladarse de inmediato a la ciudad de Nueva York Y hacer contacto con la señorita Reca Para darle instrucciones referentes al gran asalto ¿Cuándo se llevará a cabo? Ahora, este es el día negro No debemos retrasar más los planes Pensando que Calimán Pudo dar algunos datos a la policía Pero bueno, es el golpe de él mismo Y nos apoyaremos de 20 millones de dólares del Banco Mundial En plena curación de Manhattan Buena suerte, Reco Madame No es peligroso que falle usted sola con su mano Escribe Cuando despiertes encontrará en un bello refugio cerca de las cataratas de Niagra Y es probable que ahí encuentre su tumba Calimán, atado de manos y bajo los efectos del narcótico Es subido al helicóptero estacionado en los amplios jardines de la mansión El pequeño Solín, atado y amordazado, es obligado a subir vigilado por el piloto Madame Rochette Es subida en brazos al helicóptero y Debe ser la mejor de las fuertes, Reco Una vez que usted, Fabricio y Toni hayan consumado el asalto Perfecto Nos reuniremos en el refugio de las cataratas de Niagra Y daremos cuenta a la organización de que sus planes se han llevado a cabo al pie de la rígula Descuide, Madame Todo saldrá bien Eso espero No permita que la señorita Reca Gadi cometa a Jorge Ya la instrucción es precisa Recuerde que ya es parte importante en el atraco Todo saldrá bien A la medianoche lo espero en Niagra con el botín Buena suerte, Reco Gracias, Marat Tenga cuidado con Calimán No lo descuide Calimán se arrepentirá hasta el último segundo de su vida De haber querido burlarse de nosotros Cuando recobre el sentido recibirá una desagradable respuesta Bien, podemos ir unos días El Greco retrocede La anciana se acomoda en el asiento del helicóptero El piloto acciona los controles de vuelo Y el helicóptero se levanta Con la anciana sonriendo satisfecha Calimán, bajo los efectos del narcótico Y Solín angustiado Atado de manos y amordazado Sin esperanzas de salvación Y el Greco Bien Pues manos a la obra Este es el día negro Daremos el golpe más espectacular de los últimos tiempos 20 millones de dólares obtenidos en un robo espectacular ¿Cómo se llevará a cabo el gran robo? ¿Cómo podrán apoderarse de 20 millones de dólares Tres delincuentes en un edificio custodiado Y vigilado por la policía? ¿Qué suerte les espera a Calimán y al pequeño Solín? ¿Greta Galin colaborará en el gran robo? Calimán En nuestro próximo programa Habrá más emoción y misterio en Los asesinos de la máscara roja Y recuerde Donde haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Es otra superproducción RCN Realizada por Alfa Calimán Calimán es subido al helicóptero estacionado en los amplios jardines de la mansión Atado de manos a la espalda y bajo los efectos de un narcótico inyectado en su sangre Que lo mantendrá sin sentido varias horas El pequeño Solín, atado y amordazado Es colocado cerca del hombre increíble en los asientos posteriores de la nave Que está lista a iniciar el vuelo Madame Rochette es ayudada por el Greco y el piloto a acomodarse en el asiento delantero del helicóptero ¿Eso es todo por ahora, Greco? ¿Recuerda los planes? Sí, Madame Ahora mismo regresaré a la ciudad para iniciar el proyecto del Día Negro El gran asalto al Banco Mundial en pleno corazón de Manhattan Me pondré en contacto con Greta Gary Dándole instrucciones precisas Y esta noche queremos dueños de 20 millones de dólares No permita que la señorita Gary cometa roe Vigílela de cerca De acuerdo Una vez consumado el golpe, abandone la ciudad de inmediato Nos reuniremos en el refunso de Niagara Falls Algo se está respirando con el botín Y notificaremos a la organización Que todo se llevó a cabo de acuerdo a los planes De acuerdo, Madame Solo que le sugiero tenga cuidado con Calimán Es peligroso que vaya usted sola con este tipo Que ya sabemos es muy astuto Se quiere Calimán estará varias horas inconsciente Cuando recorra el sentido Se encontrará en nuestro refugio cerca de las cataratas del Miágara No es posible que ese hermoso lugar se convierta en su tumba Buena suerte, Greco Buena suerte, Marán El Greco se aparta del helicóptero Mientras la anciana hace una seña al piloto Para iniciar el vuelo El Greco sonríe al tiempo que el helicóptero gana altura Alecándose de la mansión Calimán y Solín prisioneros Madame Rochette y el piloto Emprenden el viaje rumbo a las cataratas del Miágara Donde la organización tiene otro escondite setreto Bien, pues manos a la obra Este es el día negro Daremos el golpe más espectacular de los últimos tiempos Apoderándonos de 20 millones de dólares de la manera más fácil Bien, manos a la obra Mientras el helicóptero se pierde en la lejanía El Greco avanza con paso firme hacia el Cadillac Negro Donde le aguardan sus cómplices Bien, vámonos Fabricio y Tony Dos delincuentes que participarán junto con él en el espectacular robo Se muestran serenos y tranquilos El Greco se acomoda en el asiento posterior del auto Cerca de Fabricio Mientras el tercer delincuente abre el contacto del motor Nueva York nos espera, camarada 20 millones de dólares al guardan A que nos apoderemos de ellos ¡Adelante! El helicóptero continúa su vuelo hacia el norte Madame Rocher permanece inmóvil en su asiento cerca del piloto Detrás el pequeño Solín atado y amorgasado Mira angustiado a Calimán Quien permanece sin sentido El viaje será breve Creo que estaremos a gusto en este refugio de mi agarapoy ¿Estás nervioso, muchacho? Solín la mira angustiado Nunca se había sentido tan desvalido Sabiendo que Calimán estaba fuera de combate en aquel momento Te quitaré la mordaza para que hablemos, ¿eh? Lentamente estira las manos, quitando la mordaza al muchacho ¿Tú y yo tenemos mucho de qué hablar antes de que tu singular amigo decobre el sentido? Yo no sé nada Calimán te ha enseñado a ser reservado y discreto, ¿eh? Dime, ¿tenían contacto con la policía? ¿Acaso el peniente a Harrison es su amigo? Responde No sé de qué me habla, no recuerdo nada Muy bien, creo que tendremos que refrescarte la memoria Una vez que lleguemos a nuestro refugio Habrá oportunidad de obligarte a soportar la lengua Ya pueden hacerme lo que quieran Pero no diré nada Y le adviento que Calimán se vengará Nadie puede atacarlo sin recibir su merecido Calimán está liquidado ¿No tiene escapatoria? Cuando recobre el sentido ¿Sólo tendrá tiempo de encomendar su alma al creador antes de morir? No es fácil acabar con Calimán Oh, eres altivo y desafiante, ¿eh? Ay, tonto ¿No sabes que ahora mismo podía acabar contigo? ¿Ya estaría una orden para que su amigo el pilotote arrojara al vacío? Solín se estremece, replegándose contra el asiento Mira de reojo a través de la cabina transparente del helicóptero y... ¿Sí? ¿Bastaría un segundo para arrojarte al vacío? ¿Sabía una muerte rápida y sin dolor, verdad? Yo no tengo miedo Tú lo has dicho Eres un buen alumno de Calimán Puedes estar tranquilo Al menos dirás este día Te voy a acompañar a Calimán a un largo viaje al más allá Calimán se pasó de listo ¿Se fue envolverme con sus mentiras y se creyó a salvo? Oh, ese fue su error Confiado demasiado en su astucia Yo me debía saber que la organización jamás comete errores Y cuando eso llega a suceder Nos fue a medir fácilmente Fue el camino más corto La muerte Solín se muerde los labios nerviosamente Mira a Calimán que continúa sin sentido Que vio que de esta No nos salvaríamos El teniente Harrison Fuma pensativo Acomodado en el mullido sillón de la oficina Mira fijamente el espiral de humo azuloso Que escapa del cigarrillo La puerta se abre Apareciendo el capitán Mortimer Un alto jefe del FBI Que bien Harrison ¿Hay noticias? Si señor Desalentador a ciento por ciento No logramos detener a ninguno de los sospechosos Explíquese Madame Roche Gregorio Parquinos alias El Greco Y los demás delincuentes Escaparon del hotel antes de que nosotros llegáramos a detenerlos ¿Y cómo explica usted eso? Tal vez hubo un soplo advirtiéndoles que íbamos a detenerlos Lo cierto es que volaron Apague el cigarrillo en el cenicero Se incorpora hundiendo las manos en los bolsillos del pantalón Y avanza hacia la ventana Desde donde se domina parte de la ciudad Igualmente Greta Gary desapareció de su domicilio Cuando llegamos a su apartamento no había nadie No hay duda que la organización de la Máscara Roja Trabaja bien y pronto Seguramente se enteraron de las detenciones Y dieron aviso a sus agentes para que escaparan O bien Alguien se burló de usted ¿Qué dice? Calimán Ese individuo se burló de usted, Carrizón La prueba es que se le escapó de las manos cuando yo le había ordenado lo trajese aquí a declarar Sí, es cierto que Calimán se resistió a obedecer Cuando iba a detenerlo se me fue de las manos logrando escapar del tren subterráneo Pero eso no prueba que Calimán esté contra nosotros Le diré lo que pienso, Harrison Calimán se ha burlado de usted haciéndole creer que trabajaba al servicio de la justicia Lo cierto es que él pertenece a la organización Y lo que se le dio a hacer es que se le dio a la abogada de sus cómplices Usted le advirtió que iba a ser detenido, ¿verdad? Ah, sí, 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 señor Ahí lo tiene Calimán les dio aviso y escaparon antes de que usted llegara a ejecutar la orden Conociendo los antecedentes de Calimán Sabiendo quién es en realidad no podemos pensar siquiera que esté a favor de los criminales Calimán es un investigador internacional Un verdadero azote de los criminales Su carrera como investigador no tiene manchas y además... Harrison, escuche esto El hombre honrado deja de serlo hasta que comete su primer delito La organización de la Máscara Roja es poderosa Maneja mucho dinero en todo el mundo Y es capaz de comprar al hombre más honrado y cedero ¿Qué sugiere usted que hagamos, ah? Buscar a los delincuentes por toda la ciudad ¿No cree que ya estén muy lejos? No, señor Existen sospechas bien fundadas De que la organización planea un gran asalto en esta ciudad Y ellos no se irán de aquí hasta consumarlo ¿Un gran asalto, ah? ¿Tiene usted sospechas qué clase de asalto? Harrison Tito de Ola Recordaba las palabras de Calimán, pero no se atrevía a repetirlas ¿Qué bien? Me parece que la organización planea realizar un asalto en el edificio del Banco Mundial ¿Qué dices? Tiene un endemoniado plan para apoderarse de una fabulosa fortuna ¿Y cómo se enteró usted de eso? Calimán me lo dijo Calimán, ¿eh? Harrison, me desilusiona usted Se ha dejado engañar como un principiante Señor, ¿no cree usted posible que los asesinan? No, absolutamente no, Harrison Asaltar el Banco Mundial ¿Sabe usted que es el edificio más vigilado de toda la ciudad? Hay centenares de agentes adiestrados para cualquier sorpresa Hay un endemoniado sistema de alarmas Puertas magnéticas Sistemas contra robos que hacen materialmente imposible un asalto Sería más fácil entrar al Pentágono en Washington Y apoderarse de secretos militares Que cometer un asalto en el edificio del Banco Mundial Pero Calimán tenía pruebas ¿De qué? Olvídese de lo que dijo Calimán No puede ser Es imposible un robo en ese edificio Concrétese a buscar a los delincuentes No me gustaría hacer un reporte notificando que usted dejó escapar a los criminales Eso sería en contra de su carrera No sé, señor Intagre Investigue Busque hasta en el último rincón de la ciudad una pista Que nos lleve a la guarida de los delincuentes Y algo más Le ordeno Escucha bien Le ordeno detener a Calimán sin excusa ni pretexto Bajo acusación de asociación delincuosa Y encubrimiento criminal ¿De acuerdo? Sí, señor Le notificaré cualquier noticia Con su permiso Nada de errores, Teniente Harrison Nada de errores Cometer un robo en el edificio del Banco Mundial Qué tontería Qué absurdo más fantástico Y en un robo en el edificio del Banco Mundial D는데 Y ya tiene que ser unا場o Y gente apushka O Ot bypass Estar La tercera La tercera El pequeño Solín continúa atado de manos a la espalda mirando a la anciana desde el sillón donde se encuentra inmovilizado muy cerca de Calimán ¿Qué piensas hacer con nosotros? ¿Sabes que este lugar es el sitio por ser reído de los enamorados? ¿Y por cuínse que parejas de ocasión casados vengan a disfrutar de las bellezas de mi agrada Ford? Sí, pero vuestra situación es diferente, ¿verdad? No les será fácil deshacerse de nosotros La policía los descubrirá La anciana hace girar su silla de ruedas y la impulsa entrando a la sala Y se queda mirando de frente al muchacho ¿Bien sabes que nadie podrá controlarlos aquí, Solín? Aunque Calimán haya estado en contacto con la policía ¿No tuvo tiempo para decirles que habías caído prisionero? ¿Qué piensas hacer con nosotros? La pregunta es innecesaria ¿Bien sabes que van a morir? Solín se estremece Ya en muchas ocasiones había estado en peligro de muerte Pero ahora la situación era más angustiosa Puesto que Calimán continuaba sin sentido a causa del narcótico filtrado en su sangre El reloj colocado en la chimenea Deja escapar cinco campanadas ¿Y las cinco de la tarde? ¿Bien? ¿Calimán no tardará en recobrar el sentido? El narcótico le fue administrado a las ocho treinta de la mañana Esto es que dentro de treinta minutos volverá a irse Si usted va a estar en problemas porque Calimán hará ¿No es que tenga tiempo de defenderse siquiera? Lo dudo Tengo un juguete reservado para él Mira Extrae de entre el manto que le cubre las piernas Un pequeño revólver Ya se dudo que sé cómo utilizar este juguete ¿Bastará a presionar el gatillo? Para que ustedes dos pasen la mejor vida ¿Y tendrá valor para matarnos a sangre fría? Uy, ¿tú qué crees? ¿Por qué no lo hace de una vez? ¿Oh no? ¿Deja ese Calimán de cobre el sentido? ¿No tendría objeto matarlo ahora? Quiero que de cobre el sentido Que esté consciente de sus actos Que tenga tiempo para reflexionar y sentir miedo No tenso miedo de ver el cañón del revólver apuntando a su cabeza Dejo que sufra Que se arrepienta mil veces de haberme engañado ¿Y cuándo esté más angustiado? ¿Cuándo implore perdón? ¿Pasará presionar el gatillo una vez? Una sola vez y todo habrá terminado No logrará que Calimán tenga miedo Mi amigo no teme a la muerte ¿De verás? ¿Soy? ¿Estoy seguro? Siempre lo he visto desafiar el peligro con serenidad pazosa Podrá matarlo Pero Calimán no se humillará pidiendo perdón Uy, entonces la situación será más divertida ¡Sí! ¿Calimán aceptará estoicamente la muerte? Solín se estremece Atado fuertemente se estremece de pieza cabeza Calimán, ¿me escuchan? ¡Calimán! ¡Oh, es inútil! ¿Todavía está bajo los efectos del narcótico? ¿Bartan aún 25 minutos para que despierte? ¿Justo a la hora en que se inicia el gran robot? ¿Qué pasa? A las 5.30 de la tarde se iniciará el proyecto del día negro El greco Fabricio y Tony Van en juego en plan casado para robar 20 millones de dólares Calimán debería enterarse de los planes para denunciarnos a la policía ¿No es cierto? Bien Cuando despierte, yo le diré cómo va a efectuarse el gran robo Y ya no podrá hacer nada Estamos lejos de Nueva York Y no podrá entender el robo Después lo mataré ¡Ja, ja, ja! Un plan perfecto El gran robo va a cometerse dentro de 30 minutos Y no podemos hacer nada por evitarlo El gran robo va a cometerse dentro de 30 minutos El Cadillac negro permanece estacionado en la calle 42 y 7ª avenida, justo a un lado del soberbio edificio del Banco Mundial de Nueva York. El greco mira a su reloj pulsera mientras sus dos cómplices fuman tranquilamente. A las 5 y 10 minutos. Es hora. Vamos. Apagan los cigarrillos. Fabricio quita las llaves del switch de encendido. Empuñan cada uno sendas maletas negras y descienden del auto. Con paso lento y firme avanzan por la acera, confundiéndose entre los transeúntes. Sus manos enguantadas sostienen con firmeza sus maletas negras. Los ojos del greco están fijos en la entrada lateral del edificio, custodiada por dos policías. Esto está más vigilado que la casa del tesoro. Pero de nada le saldrá. Nos apoderaremos de 20 millones de dólares mediante un plan infalible. Fabricio. Tony. Nada de errores ni nervios, ¿eh? Todo debe llevarse a cabo como está planeado. Los dos delincuentes asintieron con movimientos de cabeza, mientras el greco avanzaba primero a la puerta de acceso al edificio. No se separen de mí. Con paso lento y firme, cruzaban por el amplio hall mirando a su alrededor. Por todas partes había policías armados que se mantenían firmes en sus puestos, vigilando con mirada prudente. Idiotas. Ni siquiera se darán cuenta de lo que va a suceder muy pronto. Había varias ventanillas de pago. Detrás de cada una los empleados manejaban fuertes sumas de dinero, pero no era ahí donde iban a atacar. Su plan era mucho más audaz. Llegaron hasta uno de los ascensores. Primer piso, departamento de contabilidad, por favor. Es ahí donde nos espera Greta Garia. ¿Se llevará a cabo el gran robo? ¿Cómo podrán apoderarse de una inmensa fortuna en aquel sitio vigilado por la policía? ¿Calimán podrá evitar que Madame Rochette lo asesine junto con Solín? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en... Los asesinos de la máscara roja. Y recuerde, donde haya una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias!